¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pégalo! ¡Pégalo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Cuántos años me gustan? Si, no, no me gustan. Pero el otro, lo que me gustan, se verá mejor que me gustan. ¿Vale? No. ¿Tenés que te hagan un platillo? ¿Vale? ¿Vale? Reco. ¿Están ya? ¿Era el trombonejo? ¡Aponete mi habitación! ¡Se ha caido el perecho! ¿Era foto? Ero, esta es la marca. Si se lo cariste, ¡mira! ¡Mira! ¡Ah! 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 Es un parado que te aprendí. ¡Apprán o apprucciones! ¡Ah! 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 Año, no. ¡Ellá! Ágóndo, ¡ihilradú! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh, oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!